Bueno, buenas tardes, gracias por ir a la premura de esta comisión, pero es urgente para meter un punto en la sesión de inmediato, entonces, gracias y la explicación. Bienvenidos a todos los compañeros, vamos a iniciar con el registro de asistencia, Miren Guadalupe González, presente, Gustavo de Jesús Navarro González, Luz del Carmen Martín Blanco, Verteleño Espinosa Martínez, José Antonio Becerra González, Verteleño Espinosa José Antonio Becerra González, Verteleño Espección Franco Lucio, y Blanquistela de la Torre Carvacal, presente. Pues le informo, presidente de la comisión, nos encontramos cuatro de siete, entonces, el sistema coro para dar continuidad a nuestra comisión de expertos y expertos cívicas. Continuando con el punto número dos, que es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición por parte del arquitecto Blanco Marajas, director de desarrollo, barrio y obra pública, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 2004, 2018, 2021, de fecha 7 de marzo del año 2019, mediante el cual se aprobó realizar la obra de completo estampado para el ingreso del lucro de feria. Punto número cuatro, punto cuatro, punto cuatro, punto número cinco, la autora. ¿Quién esté de acuerdo en... ¿Quién esté de acuerdo en aprobarla? ¿Aprobarla? 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 El punto número 2, lo pasamos al punto número 3. El tercero decía, autorizar, realizar la transferencia del cambio de dinero de la feria a obras públicas para la realización. Y en el punto número 4, que es el que queremos modificar, dice, se aprueba remitir de hecho a un comité de licitaciones de obra pública en este municipio para que conforme lo señalado por la ley de obra pública y del Estado y demás de las actividades aplicables al municipio, se inicie el proceso de la licitación. Este acuerdo le llega a obras públicas. Entonces, obras públicas me contesta, me manda a otro oficio, en donde dice lo siguiente. Por medio del presente escrito, les saludo y a la vez les pido si tiene a bien la modificación del punto cuarto del acuerdo número 204, guión 2018, diagonal 2021, aprobado por unanimidad de los regidores, el día 7 de marzo del presente año. Hago de su conocimiento que no existe el comité de licitación de obra y por el monto del derecho presupuestal, podemos aplicarlo de conformidad al artículo 43, NUR 3, a la publicación directa, cuando el monto total a cargo del erario público no exceda de 20 mil veces diario de la unidad de medida y actualización UMA. publicado en el Día Oficial de la Federación del día 10 de enero del presente año. Entonces, dice, haciendo referencia al punto cuarto, que a letra dice, se aprobó remitir, desde ahí repiten lo que nosotros pusimos, se aprobó remitir dicha obra en el comité de licitaciones de obra pública de este municipio para que conforme a lo señalado la ley de obra pública en el Estado y demás normatividades aplicables al municipio, se inicie el proceso de licitación. Entonces, ellos nos proponen lo siguiente, se modifique el punto de acuerdo de la siguiente manera, se apruebe que se realice el proyecto de la obra de concreto para el ingreso del duplo de feria y la plancha del concreto para el área de jardines del mismo, por una superficie de mil cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados, con un techo presupuestal de hasta novecientos mil pesos por adjudicación directa y que sea el desarrollo humano y obra pública quien lleve a cabo la adjudicación y la supervisión de la misma. Entonces, esto es lo que nos manda obras públicas, yo tengo, recibo los oficios, los someto a consideración de la comisión y lo que nosotros tenemos que subir a sesión de ayuntamiento. Bueno, les van a revisar en el punto Mario, en donde viene la ley de obra pública, aquí está la ley de obra pública por el Estado de Jalisco y sus municipios, es en el punto, en el artículo cuarenta y tres, procedimiento de contratación, es el número tres, adjudicación directa. ¿Por qué? Porque este total son novecientos mil pesos, que es menor a veinte mil salarios mínimos, entonces puede ser adjudicación directa, así lo marca la ley del Estado de Jalisco. No existe la modalidad de invitación a tres, como ya hemos quedado ya en el tema, más tarde lo debatimos. Y estos son los argumentos, se les va a regresar en el punto Mario, entonces ahorita lo podemos ofrecer a... ¿Alguien tiene algún comentario? Yo no tiene algún comentario, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, tiene toda la razón, ahora sí sacaron a la luz lo que sí tiene razón, anteriormente escondieron todo lo que no tenía razón, ahora sí tienen la razón y yo, a bordo definitivo, tienen toda la razón. Pero yo creo que un acuerdo de los regidores que se hizo hace quince días, se tiene que respetar. Y si vamos a estar cambiando cada lo que le conviene al director de obras públicas, yo no estoy de acuerdo. Entonces mejor totalmente, díganos, ¡cuál y se acabó! Eso es todo, que el director de obras públicas venga como uno con nosotros, como regidor, y diga a quién, cuál y cómo, sería más fácil, porque él es el que dice, yo no estoy de acuerdo, totalmente. Estoy seguro que es legal lo que está haciendo. Mucha diferencia, ¿verdad? Legal. Legal, pero nada costaba tres presupuestos, nada costaba. Y analizar quién, y cuál era el mejor. No se tarda en, el que da el presupuesto no se tarda en media hora, porque son seis, son seis elementos nada más, seis cosas que se ocupan, y él va a Dios a cambio. Entonces, yo creo que no se hubieran entretenido nada, y le hubieran dado oportunidad a otras personas. En cambio, ¿a quién se lo van a dar? No digo de ustedes, ¿a quién se lo van a dar en las repúblicas? A quien él quiera. Al que le contenga. Se está poniendo un comité listo. Claro, los comité listos, pero no va a ser la aburrida, la adjudicación directa. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo que nos hagan quedar mal a los regidores. Como otra vez ya, lo pasado, ahora lo vamos a cambiar. No se mezclan. Nada bien. Y dice la premura del tiempo. Ah, ya lo hubieran hecho entonces. Ya habían invitado a los tres, hace 15 días. Y ya está autorizado. Esos 15 días, ¿qué pasa con ellos? Sí. ¿Se refiere a que dice licitación? Sí. ¿Y cómo dice licitación? Tiene toda, toda, toda la razón en ese aspecto. Pero nos está diciendo que da mal a los regidores. Y más a la oposición, porque nosotros solamente, aunque estemos en contra, no vamos a hacer nada. Somos ellos. No vamos a hacer nada. Y va a hacerse como un tita quien está en el mandato. Es lo único que yo digo. Y ahorita lo voy a, lo voy a, en sesión ante la gente, lo voy a. Sí, sí, sí. Porque en realidad, no están haciendo las cosas chuecas. Bien. Esta vez. Esta vez. De lo demás no hago más. Pero esta vez, conforme a de él, conforme a la ley, también. Pero no conforme a con que damos nosotros los regidores. Y nosotros, se oye feo, pero somos los que tenemos que decir cómo son las cosas. ¿Verdad? Nada más. Yo quiero decir algo. Si estamos tomando ya la medida correcta, que va a ser la transparencia. Si conforme a la ley, conforme a la ley, conforme a todo. En esta ocasión, pues, sale esa iniciativa. Pero si ya para posterior, se tome en cuenta primero la ley. Si no es de esa forma, yo creo que no vamos a tener otra vez ningún... Ninguna dificultad. Sabiendo que es cierto presupuesto, pues, no es necesario hacer de otra forma. Y otra cosa de lo que tú dices. Yo creo que lo sano es eso. Que la transparencia forma los tiempos y quién. Y ahora, tendríamos que saber a quién va a ir y a quién va a salir. Eso es lo que nos gustaría estar diciendo la ley. ¿Y por qué siempre van a ser las beneficiadas las mismas? Eso ya creo que es el avance. Es el avance. Ahorita ya es como decir, vamos a partir de lo... No, sí, pero ya estamos mal. Todavía ya estamos bien. Lo que usted dice. Por eso. Estoy de acuerdo. O sea, vamos en ese camino. Sí, vamos en ese camino. Falta tiempo. O sea, ya... Ya son seis meses y no se han hecho las cosas bien. Todavía. No, pero creo que es que... Si te entienden. No, no, claro. Estoy imponiendo un punto de vista. Sí. Porque si de estas cosas corregimos y avanzamos, no nos vuelve a pasar. No le puedo acercar. Ni usted a mí, ni yo a usted. No, pero yo digo, para eso estamos. Estamos y no nos están cambiando. Ya no nos están cambiando. Para eso estamos. Pero ya no nos están cambiando. Entonces, ¿qué dice que no estamos? Yo, de verdad. Y lo vuelvo a hacer a pie, porque es grabado como debe ser. Están las cosas conforme a la ley. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero vamos mal en que nosotros autorizamos otra cosa que no estaba fuera de la ley. Tampoco. Tampoco estaba fuera de la ley. No más que es más fácil para el director de unas públicas decir, tú fulano, se acabó el problema. Fácil y sencillo. Es lo más sencillo del mundo. ¿Verdad? Beneficiar a quien él quiera. ¿Qué es beneficiar? Hablarle la verdad. Lo digo abiertamente. Y sin miedo a nadie. Porque no sé. Yo creo que es lo derecho. Porque si nosotros somos los que supuestamente decimos muchas de las cosas. Y viene un director a decirle después cómo está bien. No está bien. Gracias. Y nada más comentarles que en el dictamen anterior dice para el área de jardineras del mismo. Ahora que vamos a hacer la modificación le vamos a quitar esa palabra. Área de las jardineras del mismo. ¿Por qué? Porque no va a haber jardineras. No va a haber jardines porque queremos que sea un andador libre. Entonces quería poner jardín pero no se va a poner porque la gente lo pisa. Entonces va a ser puro concreto. En el nuevo acuerdo que ahorita lo vamos a firmar tampoco ya no va a venir la palabra jardineras. ¿Y si yo lo sube cuando lo vamos a invitar? Sí, no, no. Vamos a poner que estás pasando en contra. Claro. Se va a poner en el acuerdo que votaste en contra. Sí lo vas a firmar. Pero ahí va a decir que vas a firmar. Y voy a poner un ok. Sí, claro. Que ve bien estipulado. Porque el actor todavía Betty, la retidora Betty, hizo el favor y me dijo si salió lo que tú dijiste en contra. Sí, siempre sacamos. Entonces pues soy puro concreto. Entonces si quieres solucionar la opción. Ok. Entonces, bueno, ya hace una referencia. No, ok. Hola. ¿Quieren que les diga cómo va a quedar en la cuenta? ¿Alguien? De todas maneras. Sí, ahorita lo le digo. De todas maneras. Bueno, para dar continuidad, iniciando con la votación, quien sea de acuerdo en aprobar la elección por parte del arquitecto Raúl Maragua, director de Desarrollo Humano y Obra Pública para que se autorice a modificar el acuerdo de entamiento número 2004-2018-2021 de fecha 7 de marzo de 2019, mediante el cual se informa realizar la obra de completo estampado en favor de la maldad de su mano. ¿En su hijo? ¿En su hijo? ¿En su hijo? No, pues en la autoridad, aquí es para autorizar, recuérdate. A ver, te pongo un contexto rapidísimo para ver si vas a votar o no. Obra Pública nos manda un oficio donde nos solicita hacerle una modificación al acuerdo anterior porque conforme a la ley, se puede hacer por la publicación directa, no licita de licitación. Entonces, el acuerdo sería, se apruebe que se realice el proyecto de obra de completo del ganador del ingreso al núcleo de la feria por una superficie de 1.435.16 metros, aproximadamente, con un techo presupuestal de hasta 900 mil pesos por la modalidad adjudicación directa y que sea la dirección de Desarrollo Humano y Obra Pública quien lleve a cabo el proceso de la adjudicación y la supervisión de dicha obra. Lo anterior y conforme daba el artículo 43, número 3, de la ley de obra pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Así que la adjudicación. Entonces, si quiere, lo votamos a su segunda votación. Quien está a favor, levanta su mano. Tres a favor, en contra. Dos en contra. Muchas gracias. Muy bien, entonces, el siguiente punto... El siguiente punto que se refiere... Además, quiero hacer otra declaración. Mi voto, yo no estoy en contra de que se haga esto. No me gusten las publicaciones directas. No es que no me gusten, no como un poco en eso, por la razón que sea. Es una más parada. No, solo es lo que yo dije. Sí, no lo dije. No, 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 no. Están en su derecho, pues lo dije a Maño hace rato. Están en su derecho. Yo creo que he hecho un derecho. Y ahorita la rueda de su otra cosa y se cambió. No, 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 no. Digo, lo marca la ley, no lo estamos sacando. No, no, no. Y yo mismo lo reconozco, que está bien. Pero los acuerdos de nosotros, lo único que dije, pues que son de mujeres. ¿Puedo hacer el contrato de la ley de que no te ocurre aquí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, no sé que ya lo recomiendo, la bien hace el estado. Pasamos al punto número cuatro, que es punto varios. No, pues ese es el punto uno. El punto número cinco, que se refiere a la cláusula. Siendo las 16,45 minutos. Sí. 16,42. Se da por cuidar la sesión de explotar por sus actividades. Muchas gracias.